hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de las macros computadoras qué son para qué sirven y cuáles son sus características empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escapa ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien hoy por hoy podemos tener en nuestros hogares computadoras quizás en tu casa tengas una laptop y una computadora de escritorio en tu oficina ahora bien estas computadoras tan pequeñas no son como tal las únicas del mercado sino que más bien existen otras computadoras conocidas como las macro computadoras que ya sus nombres nos dicen mucho una macro computadora como tal es una computadora de gran tamaño ok y cuando le digo gran tamaño no es que mide el doble de una computadora de escritorio no una macro computadora puede llegar a medir varios metros incluso puede ocupar un piso completo o un local completo vale normalmente chicos las macro computadoras tienen una excelente capacidad de almacenamiento obviamente no son ni dos ni tres teras de almacenamiento son muchísimos más tienen procesadores especializados sumamente potentes y además de eso tienen una rapidez de trabajo increíble gracias a que tienen sistemas de ram totalmente especializados para grandes tareas ok ahora las macro computadoras obviamente no están destinadas a tareas sencillas del hogar o sencillamente a resolver pequeños problemas de ingeniería o de arquitectura o quizás cualquier problema estadístico no por el contrario se utilizan para grandes tareas científicas análisis como tal que sean macroeconómicos e incluso para grandes análisis estadísticos por ejemplo una empresa que como tal esté a cargo de procesar los datos del censo de un país por ejemplo de eeuu no va a utilizar dos o tres computadoras entrelazadas entre sí tiene que utilizar una macro computadora por la cantidad de información que se va a manejar lo mismo sucede con estadísticas a nivel estatal o a nivel nacional en cualquier país ok las macro computadoras están presentes en este tipo de trabajo así como también están presentes en los bancos las macro computadoras se suelen utilizar en los bancos porque los bancos manejan muchísimos datos por segundo no sólo manejan los datos de usuarios sino que también manejan como tal base de datos para cuentas nacionales internacionales distintos tipos de cuenta tienen que manejar datos de seguridad y un montón de cosas ok entonces una computadora o varias computadoras por separados no van a poder con todo ahora cuánto cuesta una macro computadora bueno puedes hacerte de una de ellas si tienes unos 120 mil dólares para invertir ese es un precio promedio ok aunque hay evidentemente variaciones debes saber que las macro computadoras no las consigues en una tienda así como así tienes que contactar a empresas especializadas como ibm o hp para que te las construyan a tu medida ok hay también otras empresas aparte de ibm y hp que te pueden brindar soluciones pero estas son las más conocidas o las que más se dedican a este trabajo ok además de eso debes saber que las macro computadoras son muy fáciles de reparar porque obviamente tienen estructura modular bien ahora que saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo